en el territorio nacional un día como hoy en el año dos mil veintiuno veintiocho de julio falleció Juan de Dios Ventura Soriano mejor conocido como Juan de Dios Ventura en Santiago de los caballeros una gloria del merengue nuestro querido Johnny Ventura falleció un día como hoy en el año dos mil veintiuno quiero referirme al tema del parque vehicular en la república dominicana especialmente en estos tiempos donde el tema del tránsito está en el tapete por la imprudencia la falta de tolerancia el respeto que no hace falta especialmente con una situación que tenemos con los motoristas que están como nunca conduciendo de forma temeraria en nuestras calles con un auge de el parque vehicular en cuanto a los motores dado que se ha ampliado la cobertura de la mensajería y eso ha permitido que los motores tengan más presencia en nuestras calles pero que está pasando con el parque vehicular en nuestro país conforme a la ley de tránsito tenemos limitaciones para lo que tiene que ver los vehículos que brindan servicio público por ejemplo a partir del dos mil veintisiete los vehículos menos de diez años de fabricación que brindan servicio de transporte público no podrán circular en nuestro país o no podrán brindar ese servicio ojalá no podrán brindar ese servicio y el mejor ejemplo son las famosas guaguita la banderita que todavía la usan en el transporte público en santiago de los caballeros en la avenida veintisiete de febrero quien les habla en ciertas ocasiones utiliza ese servicio se ha montado me he montado y déjeme decirle que en santiago la cosa es diferente si una guagua que data de mil novecientos ochenta y ocho setenta y cinco de mil novecientos noventa como es la famosa banderita de repente el santiaguero tiene la particularidad que la tiene bonita acomodada en su interior y lo primero que usted encuentra es un musicón de fefita la grande vamos a hablar inglés y la cosa es diferente pero me quiero referir al tema cómo ha ido creciendo el parque vehicular en la república dominicana cómo se ha ido renovando esas flotillas de vehículos nuevos tenemos también el tema señores de los vehículos eléctricos que de manera tímida han ido penetrando a nuestro parque vehicular y el gobierno central debería prestar atención a lo que es este tema de la energía renovable y en cuanto a los vehículos eléctricos debería el estado dominicano comprometerse con esas fábricas por ejemplo allá en china que a propósito tenemos relaciones con china para que puedan facilitarle vehículos eléctrico y comenzar a abaratar el precio de los vehículos y eliminar la contaminación aquí hay dos o tres empresas que se han dado a la tarea que han apostado a la inversión por ejemplo de vehículos eléctrico y lo están trayendo y la gente poco a poco se está interesando en esos vehículos pero esos empresarios se están arriesgando no tan sólo con la inversión sino que están desafiando a un mercado que no tiene la cultura de utilizar un vehículo eléctrico que todavía tiene las dudas del funcionamiento y la garantía de ese vehículo peor aún como es un negocio prácticamente innovador para nuestro país esos empresarios tienen que vender dichos vehículos eléctricos a un precio muy alto entonces si el estado se enfoca en buscarle facilidades tanto a esos empresarios o una inversión pública para que puedan traer desde las fábricas esos vehículos eléctricos pienso que el parque vehicular la mejor en cuanto al servicio de transporte nuestro país va a ser beneficioso ahí ustedes tienen el mejor ejemplo de repente llegaron una marca de vehículos económicos que son lo predominante en el servicio de transporte público esos famosos carros que vinieron de corea inundaron el mercado abarataron realizaron la competencia con aquellos famosos vehículos y marca que dominaban el mercado entonces en definitiva el gobierno tiene que buscar la manera de traer a la república dominicana de manera masiva vehículos eléctrico para la mejora del servicio del transporte en nuestro país y 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